Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos en este factor regional por las pantallas de TEC Televisión Comenzando con una nueva temporada y estrenando estudio nuevo para traerles esas historias, anécdotas De personas que están acá en la región de la Araucanía y aportan desde su área Hoy tenemos de invitado a una persona que se mueve en los medios de comunicación Tanto regional como nacional ¿Quién es? Se lo contamos a continuación Música Nuestro invitado del día de hoy es periodista de televisión Comenzó en un canal vecino para luego saltar a la señal nacional de TVN Una de sus pasiones es el fútbol y el periodismo Le dicen la roca por su supuesto parecido al actor hollywoodense Presentamos en nuestro nuevo estudio a Ricardo Campos Música Y como ya vieron quién es nuestro invitado Queremos agradecerte Ricardo Campos por estar junto a nosotros y aplaudiste Realmente muchas gracias por participar acá Se escuchan los aplausos de fondo de la gente Una locura Oye, gracias por venir a Factor Regional Muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todo el equipo A ti en particular por la invitación Estoy muy feliz, muy agradado y honrado de estar aquí en este programa Que durante el tiempo se ha ido prolongando Y ha tenido un éxito que tú crees Pero había impensado, pero lo tenía Claro, pero hoy día como les decíamos anteriormente Se está inaugurando este capítulo, ¿cierto? Con set nuevo Así que tenemos como rey hoy día Ya lo veo La idea es que conozcamos tu historia Porque siempre hemos visto en sus pantallas también Al periodista, ¿cierto? Al reportero, al que lee las noticias en la red de Araucanía Pero ¿Quién está detrás de Ricardo Campos? ¿Quién está detrás de ese periodista? ¿Quién está detrás de Ricardo Campos? Es una buena pregunta ¿Con qué quiere hablar? ¿Con el periodista, el papá, el deportista? Partamos primero con la persona Porque hay varias personalidades Ah, ya Tú eres distinto como persona ¿Cómo ver esto? Sí, siempre Trato de ser siempre igual Siempre igual Con mis amigos O en distintos contextos Donde sea Tú me conoces Trato de ser siempre igual Él en la cancha de fútbol Él en la de tenis Que son los deportes que practico O en un asado con los amigos O detrás de cámara Con la gente del canal De TVN O con mi familia O con mis amigos Trato de ser siempre ¿Y cómo te describirías? Como un muchacho alegre Contento Feliz de la vida Triste Apasionado ¿Cómo te describirías? Es que es difícil describirse uno Porque De eso se trata Factor Regional Hacer el ejercicio Y decir Oye, yo soy así Darse cuenta Oye, bien Esto está No, mira A ver ¿Cómo me describirías? Creo que soy una persona Alegre Sí Muy alegre Transparente Sentimental a veces también Pero en ocasiones también ¿Del corazón? Del corazón Sí, del corazón O en ocasiones también Muy duro Muy duro Creo que soy una persona Trato de ser una persona honesta Confrontacional a veces ¿Sí? ¿Te salió pelea? Sí Es que tengo Soy muy temperamental Tengo una personalidad Muy fuerte a veces Oye, mira Que eso a veces choca Y cuando uno de repente No tiene muchos pelos en la lengua O en decir cosas Muy confrontacional De pronto Eso choca mucho Ricardo, mira Yo quiero enseñarte Porque tú ya hiciste Ese ejercicio de decir Yo soy así Pero hay personas Que te rodean, ¿cierto? De tu círculo Que dieron algunas descripciones De cómo eres tú A ver, veámoslo ¿Te parece que? A ver, a ver ¿Qué dicen? Será lo que dije yo, ¿no? Mi hermano es una persona Súper especial Es difícil definirlo En una sola palabra Porque es una persona Muy completa Es muy alegre Es muy extrovertido De chico Siempre Bueno, para la talla Le llamamos El niño El niño roca Le llamamos nosotros Y es como un niño Es como un niño Desordenado Juguetón El niño roca Niño roca, cachas Sí, pues si tú eres Al final como niño Bueno, para la talla ¿Cierto? Para andar siempre De buen humor Bueno, cuando te pasa Algo malo Ahí cambia Pero Sí, pero Me siento muy Muy identificado Con lo que dije Bueno, mi hermano Mi jefe Más que mi jefe Mi amigo Fernando Sí, pues son personas Que me conocen Me conocen De muchísimos años De toda la vida Entonces Saben que soy Como un niño Efectivamente Oye, no Y esto Entre nosotros aquí Que no salga Tu hermano le dijimos Ya, vamos a hablar contigo Y tu hermano Sacó las gafas Y se las colocó No te crees Claro Como los Camino Un personaje raro Ese otro personaje Claro Y de hecho Lo vamos a traer Más adelante Notable Ricardo, mira ¿Cómo ha sido tu infancia? Queremos conocer Desde ese punto de vista Con quién naciste Quienes te criaron Quienes son las personas Más importantes ¿Cierto? En tu vida personal Más allá del periodista Bueno, mira Yo me crié En Padre en las Casas La vecina comuna De Padre en las Casas Con mi madre Y mi padre Ellos se separaron Cuando yo tenía Como 5 o 6 años Más o menos Y retomaron su relación Cuando tenía como 10 Estuve como 4 Sí, como 4 años Con la ausencia De mi padre Que fue un momento Muy crudo En la familia Un momento Muy complejo Pero que gracias a Dios Se pudo retomar Su relación Y eso a nosotros Nos afirmó muchísimo Como familia Creo que fue un punto De inflexión familiar De unión Que hoy Perdura Ha perdurado Y se mantiene En el tiempo Hasta el día de hoy Somos una familia Muy familia Muy achiclonada Muy de nosotros ¿Cachai? O sea, tu niñez Viene ya Con felicidad O sea, tú Eso es lo que más remarcas ¿No? Sí O también hay Bueno, en la parte De la separación De tus papás Eso creo que Es algo que Recuerda No muy grato Sí, es como te digo El punto que Tal vez marcó Mi niñez La separación De mi viejo Que fue muy dolorosa Y luego Cuando vuelven Es como Volver a vivir ¿Cachai? Vino el aire Cuando ellos Claro, retoman su relación Y nos afianzamos Como familia Que es lo que Ha perdurado Y lo que se ha mantenido Hasta hoy Entonces por eso Uno Yo por mi parte Valoro tanto la familia Y valoro mucho La familia Porque en el fondo Lo que queda Es lo más importante Que uno tiene Ricardo, queremos hacer Un ejercicio ¿Cierto? Hablando de la niñez Ver unas imágenes Unas fotografías tuyas Para que nos vayas diciendo Contando un poquito Quienes son tus papás Mostrarlo un poquito ¿Ya? ¿Te parece? Mira, ahí tenemos a alguien Mira, ese soy yo Ese soy yo Cuando tengo Y ya con el micrófono ¿Ah? Sí Impresionante A ver, esa foto Yo tenía como cuatro años ¿Ya? Tal vez menos Sí, dos Dos o tres Dos o tres años En un cumpleaños De mi hermano ¿Y estás ahí cantando O estás ahí reporteando? Sí, estábamos cantando Ah, ya Caraúl Sí, porque Bueno, tú sabes Mi familia es familia de músicos Mi viejo Un antiguo músico regional Mi hermano también Tu tío también Mi tío Ricardo Campos Antiguos músicos Y reconocidos Del mundo artístico De la región Entonces Yo en esa época También viendo a mi padre Tomaba los micrófonos Y andábamos todos metidos En los equipos Nacimos Rodeados de parlantes De micrófonos Y eso ha sido tu vida Hasta el momento Eso ha sido mi vida Completa Pasemos a la siguiente fotografía Y ahí ya está La familia completa Ahí está mi madre Alba Cancino Mi madre Mi motor Mi gran ejemplo de vida A quien le agradezco Todo lo que ha dado por mí A mi padre Querido Mi querido viejo Y más abajo Está mi hermano Y yo ¿Viste que no? Tenemos una diferencia De tres años Ya Tres años Tres años de diferencia Sí ¿Tú tienes ahora Actualmente? Tengo 29 29 años Sí 29 ¿Por qué te ríes? No, no, no Si no pasa nada Pasemos a la siguiente No pasa nada Nunca pasa nada Mira Ahí te has visto Una persona importante En tu vida Y yo lo sé Porque estuve ahí En ese momento Que lamentablemente Partió tu tata Sí Ese es tataláctico Para los que no ¿Por qué tataláctico? Tataláctico Es una larga historia Pero Acortarla Acortarla lo máximo posible Ese es mi tata Es papá de mi mamá Ya Falleció en 2013 Y a nosotros Nos decían un grupo de amigos Los galácticos Ah, ya Entonces era papaláctico Mamaláctica Tataláctico Ah, ya Perfecto Entonces Él quedó como tataláctico Y todos lo conocieron Como tataláctico Todo mi entorno Mi familia Incluso la gente del canal Él falleció en 2013 Sí Y también un Sí, estaba ahí Un golpe para la familia importante Porque vivió con nosotros Estuvo con nosotros Muchos años Y Pero Tranquilo al mismo tiempo Porque se fue Siempre acompañado Eso bonito Bonitos recuerdos Y vamos a la última fotografía Ya ahí Todos crecidos Grandes Algunas personas con más Trayectoria No sé Hay cosas Sí, pues ahí Eso es muy reciente, ¿no? Sí, es reciente Esa foto Es del 2016 Pues ¿Estás ahí más gordito, Ricardo? ¿Estás ahí más flaco? Más Sí Más Masitito Pero Bonitas fotos Los cuatro En familia Comiendo Fue para el día Mamá Parece Algo así Sí, pues mi hermano Mi padre Mi madre En la foto Bueno, y tu hermano también Que Bueno, le queremos agradecer A él en pantalla Por la disposición ¿Cierto? De poder entrevistarlo Conocer un poquito más de ti Él se dio el tiempo Ahí en su trabajo Y de hecho Quiero hablarte de él Es una persona importante En tu vida Un compañero Un partner Un amigo ¿Qué significa para ti Tu hermano? Ahí me toca la fibra Mi hermano es Mi amigo Tú lo dijiste Mi amigo Una persona Mi amigo Desde que tengo memoria Mi hermano es Un gran hombre Un gran hombre Una gran persona Un gran profesional Un gran ser humano Un ejemplo para mí Mira, y él igual Habló algo respecto A la relación Que tiene usted Escuchemos ¿Qué dice? Bueno, nosotros con el Ricardo Somos súper súper hermanables Desde muy chico Hemos tenido esta cercanía Yo creo que principalmente Forjada por nuestros papás Por nuestra familia Que siempre ha sido muy muy unida Bueno, con decirte que soy Somos compadre incluso Soy padrino de Maxito Nuestro chiquitito Y ese es el lazo Más grande Y más fuerte que tenemos Con Ricardo Este y si El unión Maxi Que no lo habíamos comentado Bueno, ¿qué significa Maxi? Es mi compadre, mi hermano Con eso te digo todo ¿Qué significa Maxi En tu vida? Porque llegó de un momento a otro A lo mejor inesperado No lo sé Sí, sí, sí Pero te cambió la vida Maxito, bueno Maxito es todo Todo para mí Mi hijo tiene Cuatro años ahora Cuatro años En Maxi Campos Sí, porque ¿Qué significa ser padre Ricardo? Porque yo por lo menos Ahora no lo soy Entonces El amor más grande Que tú puedas sentir Por alguien Lo vas a sentir Por tu hijo Es el amor más Más tremendo Es una cosa Indescriptible Que no se puede No se puede explicar Uno deja todo Por los hijos Uno da todo En mi caso Todo por él ¿Qué más te puedo decir? O sea Es mi chiquitito Es mi hijo Tal vez no No como Pasaron cosas En el camino Bueno, tú sabes Nosotros estamos separados Con la mamá Pero a mi hijo Lo veo todos los días Y eso es lo bueno Eso es lo bonito Que no perdiste Sí, po Sí, po Sí, po O sea Uno tiene que apelar A temas legales A veces Pero se dio todo bien Gracias a Dios Y él está conmigo Y vuelve conmigo Sí, pues se ve harto Y el niño está feliz Que eso es lo que más importa ¿Cachai? Es feliz Y para mí Mi hijo es todo O sea Yo, todas las decisiones Que tomo en mi vida Todo lo que hago Hago ese entorno a él Todas las cosas Ricardo Pasamos de algo bonito ¿Cierto? A cosas que también Son malas en la vida Pero a veces Traen consigo Responsabilidades Aprendizaje sobre todo Ricardo, tú Bueno Sufriste una enfermedad Que es cáncer ¿Qué pasó ahí? Porque Bueno, tu hermano Comentaba que Fue una parte muy difícil No solamente para ti Sino también para la familia Sí, po Eso fue en el 2010 Tú estabas estudiando Estabas en la UFRO Tú estabas en un Un curso más arriba Sí Estaban en el 2010 Tercero Sí Tercero universidad Que fue el mismo año Que llegué al canal Cuando terminé el tratamiento Ya Cuando me tomas peña Bueno Una historia laboral La cosa es que Claro En ese año Me diagnostican cáncer testicular Un golpe durísimo Para toda la familia Yo estaba en tercer año En la universidad Pensaba que iba a congelar O sea Se vino el mundo abajo Tampoco sabíamos Teníamos certeza De la operación De cómo iba a salir Ni cuánto yo tenía Ramificado el cáncer Ni si tenía metástasis Ni si tenía venas Entonces fue un golpe Muy duro Estaba recién empezando A trabajar en el canal 2 De la autónoma Entonces fue un golpe Muy duro Y aparte que Uno se enferma uno Y se enferma la familia Claro Solo que la gente Que gracias a Dios No sufrió una enfermedad Es así Se enferma uno Y se enferman todos Porque están todos pendientes De lo que te pasa Todos preocupados Todos acompañados Del hospital Y una enfermedad tan ruda Como es el cáncer Es muy complicado Muy difícil Porque no sabes Cómo va a salir Hay mucha incertidumbre Y muy Y el tratamiento Es complejo Todo es complejo Me imagino Me tuve que hacer Quimioterapia Durante un año Más o menos Distintos ciclos Creo que fueron como Cuatro o cinco ciclos Para la gente que sabe Del cáncer Tuve que hacer Quimioterapia Entonces se te cae el pelo Se te cae todo Pensé que tenía Que congelar Gracias a Dios Claro Y aparte estaba Y recién empezando Recién empezando Y en la UFRO Justo los profes Me apoyaron Aprovecho Y me dieron un saludo A todos los profes De la universidad Que en ese año Me hicieron clases Porque todos me dijeron Ricardo no te preocupes Envíanos los trabajos Ven cuando puedas Vieron todas las facilidades Para poder venir Y para poder Para poder sacar adelante El tercer año De la universidad Que era lo importante Yo dije Bueno Un ramo Dos ramos Que puedo Tres Para mí Estoy ganado Porque Era un año perdido Claro Me estaba enfrentando A una enfermedad Tan dura Sin pelo Con todo lo que significa Estar en la universidad Las quimioterapias Te dejan como un trapo ¿Cachai? Te dejan sin ser una Ni buena ni mala Entonces te dejan Mal Y yo tenía Máenzema Efectos secundarios Súper adversos Toleré muy mal La quimio La quimio es muy fuerte La droga es muy fuerte Entonces la toleré mal Vomitaba todo el día No, mal Todo mal Horrible Entonces Muy, muy, muy difícil ¿Tu hermano quiere hablar Respecto también A esa situación Que vivía? Chubuta Bueno Para nosotros como familia Bueno Enfrentarse a la palabra cáncer Es algo ya Bien trágico Uno lo asocia al tiro A algo bien Bien devastador Y estuvimos Muy unidos Como familia Y por tratar de sobrellevarlo Darle siempre Lo mejor Ánimo Compañía Y esa palabra Esa talla Por tratar de sacarlo adelante Y dio su resultado Bueno Fue duro lo mismo Que tú habías descrito ¿Cierto? Para toda tu familia Y ese recuerdo No se va a quedar Pero de ahí Hay algo positivo Que tiene que Ahí empezó todo Porque cuando Termino el tratamiento Bueno Me operan Termino el tratamiento Y tenía que empezar A controlarme Cada tres meses Después cada seis meses Y ahí empieza todo Porque justo coincide Fin de año Fin del 2010 Que Fernando Reyes Nuestro editor Que sale hablando también Un gran amigo Del canal Me llama Y me cita al canal Y me dice Bueno perrito Nunca me lo olvidara Y el feña me dice Bueno compadre Tome asiento Después de una mala Siempre viene una buena Bienvenido Necesito que usted Venga al canal Pero profe Era nuestro profe En la universidad Claro Pues si también fue profe Era nuestro profe En la universidad Pero profe Si yo vengo llegando Bueno yo necesito Que tú te vengas al canal Y empieces a mirar Empieces a ver Yo te necesito Trabajando pronto Bueno Una gracia Y después la historia Y hasta ahora Que tú estás en TVN Pero de eso Tú también apoyas Cierto a Conile Siempre te veo Que estás en compañía Has viajado a Santiago Estuviste en el Buenos días a todos Incluso Sí Pidiendo ayuda ahí De los rostros A nivel nacional Esa fue la otra arista Que se generó Después del cáncer Yo me sano Coincide con mi ida al canal Con el llamado de Fernando Y al mismo tiempo Yo dije bueno Porque en medio del tratamiento Como yo tenía efectos secundarios Tan tan severos Llevé la enfermedad muy mal El tratamiento Un día tuvimos que tocar La puerta en Conile Yo tenía Como mitad de tanto Tenía una No podía comer Tenía una irritación En la garganta enorme Entonces nos dijeron Bueno pero hay una corporación De niños con cáncer Que tienen remedios Para los efectos secundarios Del cáncer O los efectos secundarios De la droga Del tratamiento Vayan y pregúten Entonces que le pueden vender Y nos vendieron Esto en Conile Yo sin conocer A la organización Entonces Y me dijeron Bueno estos son para los niños Pero bueno ya Su hijo tiene 18 años 19 años Y nos vendieron En ese tiempo Con gel Y me sirvió muchísimo Y eso te lo echaba en el cuerpo No se tomaba Se toma Ya Entonces Después dije Me mejoré y todo Terminamos el tratamiento Y dije voy a Voy a volver a Conile Y volví Volví el 2011 Volví el 2011 A la organización Y me presenté Yo soy Ricardo Campos Tanto tanto No soy nadie Estoy estudiando No tengo nada Nada Pero quiero ayudar ¿Cómo voy a ayudar? No sé Yo creo saber Creo tener herramientas Comunicacionales Para poder ayudarlo Creo Tengo un plan de medios Tengo Me están pasando tal cosa En la universidad Yo siento que aquí Yo puedo ayudar Aportar Desde mi trinchera Desde lo que yo puedo Que es el aspecto comunicacional Y me recibieron Me dijeron Bueno Vamos No tenemos Departamento de comunicaciones No nos conoce nadie Demole Y nunca más me fui Llegué Creamos un departamento de comunicaciones Hicimos un convenio Con la UFRO Hicimos un convenio Con la UFRO Y hoy día Con ILE Es un centro de práctica Para la universidad Para que los alumnos Ahora mismo Hay un niño Que está haciendo Su práctica con nosotros Yo soy el propio evaluador ¿Qué ché? ¿Cómo ven? No, bien Y creamos un departamento De comunicaciones La organización Se empezó a dar a conocer Empezaron a salir Coincidió con mi llegada Al canal Entonces hubo herramientas Fe ya me apoyaba Oye, lo que queráis Vamos con ILE Vamos con los niños con cáncer Lo que tú queráis Démosle Démosle Demos la difusión A los niños con cáncer Empezamos a hacer Campañas socios Hoy día hay una campaña socio Hay una colecta anual Con ILE Creció en una enormidad Hemos hecho tantas cosas Que me siento súper Súper feliz De haber contribuido Sin Como te digo Tocar la puerta Con zapatillas Rebook Así De la De la antigua ¿Cachai? O sea, así llegué Y así me he mantenido Oye, Ricardo Han sido historias Me imagino Muy buenas para ti Aprendizaje, ¿cierto? Después de una enfermedad Viene esto Vienen cosas buenas, ¿cierto? O sea, se cerró una puerta Se abrió una ventana Y queremos Conocerte también El lado bueno de Ricardo De que nos comentaron Tus círculos Tu hermano, ¿cierto? Tu amigo Que aparece también ahí Así que veamos Lo positivo de Ricardo Campos Bueno, mi hermano es una persona Súper perseverante Con mucha decisión Muy profesional Lo que se le fija en la cabeza Él lo cumple Este tipo es súper entrador O sea, es difícil decirle que no Es difícil Que te caiga mal Porque es entretenido Porque tiene Tiene una expresividad En sus ojos Que hace que caiga bien Rápidamente Es una persona Que tiene muy buenos valores Es muy buen amigo Siempre está llamando Siempre tiene un gesto De amabilidad Con uno Ya, para que Quienes no vieron Quien es el último Personaje El último personaje Uno de mis mejores amigos Jordano Se llama Jordano Aburto Se le va a decir personaje ¿No? ¿Es personaje o persona? Sí, es un personaje Es un personaje Oye, ¿qué te parece Lo bonito que Es realmente así o no? Sí O sea Sí, pues supongo Porque en realidad Como te digo Es difícil uno evaluarse Uno se conoce Pero Es feo de repente decir Como lo bueno que tiene Y la cuestión Oye, yo tengo esto bueno Uno nunca lo dice Claro, yo tengo esto bueno Soy así No, es raro Pero Siempre el resto Que te describa así Es bonito Más personas tan cercanas Como mi hermano O Feña Que es Mi jefe Y un gran amigo Y mi amigo Jordano Aburto De tantos años Que tenemos 10 años 12 años Entonces Es lindo Muy lindo Y ¿Qué te puedo decir? Lo negativo Veámoslo Lo negativo A ver, ya Tú también no eres todo bonito Esto me gusta Esto me gusta Veámoslo negativo Bueno, desde chico Ha sido bien Bien impulsivo Eso también Le ha traído un poquito De Yo me acuerdo En el colegio Y alguien me va a retar después Era de los que Bueno, siempre estaban ahí Llamándole al apoderado Lo pasional Él se enamora rápidamente De las cosas Y se deslumbra Con mucha facilidad Y como que Digo yo Se sorprende Con demasiada rapidez Creo yo Que el periodista Tiene que ser un poco Más distante De la pasión Claramente Y todo el mundo Lo sabe Que del 100% El 50% Es broma El otro 50% Es cariño Algunos golpes Entre medio Me andés golpeando Mira, no le gusta Le veis Que le caes con compas Hay que controlarte un poquito Pero también dice Fernando Reyes Dice apasionado ¿Cierto? Te impresionas con rapidez 50% broma Me gustó eso 50% en serio Y al medio Unos golpes Estás loco Estás completamente loco Viste Ahí están los negativos Como para Te cuenta también Pero tienen razón Mi hermano tiene mucha razón Siempre ha sido muy impulsivo Y eso Lo he ido controlando Con los años Mientras uno va creciendo ¿Cierto? Va adquiriendo experiencia ¿Qué sé yo? Sobre todo en la pega En la pega Me ha jugado en contra Algunas veces He sido muy impulsivo Y claro Lo apasional también Yo disfruto mi pega Amo lo que hago Lo amo ¿Cachai? Entonces Como disfruto mi trabajo Claro Uno se sorprende muy Muy O tal vez Tengo esa característica Que puede ser Buena Pero también Buena o mala Pero me sorprendo Y me apasiono Con un tema O alguna situación En particular Que de pronto No debería ser tan así Tú hablas De los problemas Que te ha traído Tu personalidad En el mundo laboral ¿Cierto? En TVN Y queremos llegar A esa área La área profesional ¿Qué significa TVN? ¿Cierto? Tú estuviste en Canal 2 En un momento En tu inicio Y después Diste el salto ¿Cierto? A Televisión Nacional Que también te ha dado Las oportunidades De no solamente Estar acá en la región Sino que salir Para todo el país A través de 24 horas Y a través también De Chile Conectado Que es un programa De reportajes Que muestra Las maravillosas Lugares Los maravillosos lugares De nuestro país Nos ha tocado viajar mucho Bueno, en el canal ¿Qué te puedo decir? De mi vida laboral Trabajé en el Canal 2 Un par de meses Y no estuve mucho Porque, como te digo Coincidió con Cuando me mejoro De la enfermedad Y del cáncer Y me llama Feña Al tiro Y en el canal He vivido momentos Bueno, de todo De todo Bueno, malo Pero sobre todo Muy bueno Muy buenos momentos La mayoría de ellos Han sido en coberturas Nacionales Y aparte que yo Llegué al canal Cuando el canal Era líder Líder de sintonía Entonces Teníamos El canal en el 2010 2011 2012 Era Llegaste tú Y se desplomó todo Llegué yo Y todo Se fue Lamentablemente Ahí estamos Hay que sacar a Ricardo No, no Ahora la gente Sacará sus conclusiones De por qué El rating bajó Pero sí Lamentablemente Gozamos De esa desintonía Yo en particular Gocé un par de años Tres años Cuatro años Porque desde el 2014 2012 a la fecha Hemos ido Bajando Pero más allá de eso Pero tiene que ver Un rol social también Te ven una marca ¿Cierto? De televisión pública Que tiene que estar ahí Pese a que tal vez No venda ¿Cierto? Tiene un rol social Un rol importante Televisión nacional En su rol público Bueno Tú sabes Nosotros éramos El único canal Del mundo Y digo éramos Por la capitalización Que se aprobó En el Senado Hace poco Pero éramos El único canal Del mundo Público Con rol público Y autofinanciado Con autofinanciamiento Y solo con un líder A la cabeza del gobierno En un macro directorio ¿Verdad? Conformado por un representante De los trabajadores Y por un representante Del gobierno Que es el presidente De la historia Y en este momento Ricardo Solari Entonces Bajo esa perspectiva Y en esa realidad El único canal Del mundo Con autofinanciamiento Público Todos los demás Países del mundo Los canales públicos Funcionan Con un impuesto Ya sea Los televisores Como Inglaterra A la gente Se les cobra Un impuesto extra Por comprar un televisor Por adquirir un LED Y eso Para el canal público Es un ejemplo Eso pasa en Inglaterra En otros lugares Del mundo También hay distintos Sistemas de financiamiento Para el canal público Porque el rol público Está de la mano Con la gente Está en la calle Con la sociedad Con las necesidades Y preocupaciones De las personas En catástrofes En distintas situaciones En estafas En lo que sea Siempre la información Con rol Y responsabilidad pública Va a ser diferente A la de intereses De privados ¿Te entiendes? Ricardo Mira Veamos lo que dijo Porque también Fernando Reyes Tu jefe y amigo Quiso hablar Sobre tu rol Cierto en Televisión Nacional Ya como profesional Más allá del área personal A ver Pongale play Por favor Yo tengo muy buena onda Con el Ricardo Somos bastante amigos Bastante cercanos Pero así también Soy como su papá Soy como su guía Su rector El que lo está retando El que lo está corrigiendo Porque así funciona También mi rol Pero yo le tengo Mucho afecto Mucho cariño a Ricardo Porque precisamente Lo vine a hacer Como estudiante De periodismo Ahí en la UFRO Esto es como Un sueño para él Porque él toda la vida Siempre quiso ser Periodista O ser una persona Un comunicador Para mí Él siempre fue un comunicador Siempre Desde chicos ¿Cierto? Veímos la fotografía Con el video Hacíamos Hacíamos radios Me acuerdo Cuando estábamos en la básica Hacíamos radios Con estas grabadoras Antiguas de cassette Ahí hacíamos radios En otra grabadora Colocaba música Y nosotros Seguíamos grabando Con esa grabadora Y entrevistábamos A los compañeros ¿Caché? Entrevistábamos a los compañeros Sí, estábamos en la radio Tanto Y entrevistábamos Estamos con tal compañero Vamos a la música Y otro con otra grabadora Colocaba música Y después escuchábamos Las grabaciones Era extraordinario Oye, esas grabaciones No están Las he buscado Fíjate Y parece que no están Con tanto cambio de casa Porque nos cambiamos de casa Esto en el contexto De la enfermedad Ya Nos cambiamos de casa Hortos veces ¿Caché? Entonces Con tanto cambio de casa Yo creo que Por ahí tienen que estar Bueno Y has cumplido Tus metas ¿Cierto? ¿Has cumplido De estar ¿Cierto? En lo que te gusta Trabajar Hacer todo lo que Yo desde que llegué al canal Como te digo Me enamoré de la pega De la información Sobre todo del lado público Sobre todo del lado social He tenido la dicha Gracias a Dios De estar Con distintos colegas En acontecimientos De relevancia mundial Tal vez Como fueron las erupciones volcánicas La erupción del Villarrica En el 2015 Con Pedro Guigibán Que le mando un abrazo También ese mismo año En abril Porque el 3 de marzo Fue el Villarrica Estuvimos ahí Esa noche Fuimos los primeros En informar a toda la gente En darle sobre todo Mira hay gente en Pucón Que todavía cuando vamos a Pucón Me dicen No Ricardo Recordamos la transmisión De la madrugada El 3 de marzo Porque fuimos los primeros En salir en vivo Y la gente no sabía Para dónde ir Claro Y ahí apoyaron En ese sentido En ese momento Estábamos en vivo Y decíamos Oye Los refugios son tanto Son la península Son los calabozos Vayan a los calabozos Porque con la naturaleza No sabíamos Qué más podía pasar Nos tocó estar en abril También en el Calbuco En la transmisión En vivo De la erupción del Calbuco También con Pedro En el movimiento social De Chiloé En el 2016 Con René Garcés Que también le mandó un abrazo Estuvimos allá en Chiloé En el río Por todo el país Pucha Hemos estado Gracias a Dios Me ha tocado He tenido la dicha Como te digo Porque hay periodistas Que llevan 20 o 30 años Y nunca han estado tal vez Y con mucha más trayectoria que yo No han tenido la suerte O la dicha De estar en una erupción Volcánica O descubrir Bueno, pero no podemos decir Que es maravilloso Porque No, no Pero Lo que pasa Es que esta es la parte Rara de comprender De un reportero Pero es como el bombero El bombero Si tú le preguntas Porque si tú le preguntas Oye, yo estuve A mí, a mí a uno le gusta Estar donde las papas Queman ¿Cachai? Donde está la información Donde tú sientes Que puedes contribuir Que puedes ayudar Donde uno puede Bajo su trabajo Más nosotros Con el rol público Dar una mano A quienes quedaron damnificados Agilizar los procesos No fomentar el morbo Que muchas veces se ha criticado Que está como súper de moda Oh, que son morbosos Pero Pero no es esa nuestra misión A mí en particular Mi misión Como periodista Social Y pública Más en el canal Es contribuir Es ayudar ¿Te fijás? Es darle la mano A quienes se quedaron Por ejemplo En Ensenada O en Río Blanco Sin casa Agilizar el proceso Con el Servio Darle la información Oye, mañana van a estar En las mesas Del Servio Vengan mañana A las 3 horas Porque van a estar Incribiendo a la gente Que tiene subsidio O que les van a dar El beneficio del arriendo Porque hay Un innumerable beneficio Que se pueden hacer En situaciones de catástrofe Y eso para mí Es muy enriquecedor Y es lo que a mí Me enriquece En el trabajo que hago Ricardo, mira Si te das cuenta A mi fondo Salía verde Porque son nuestros colores ¿Cierto? Pero se encendió Al borrojo ahí Ah ¿Ya? Y eso significa Que vienen las preguntas Del público para ti La pregunta número uno Viene ahora Que lo va a hacer Alguien ahí del círculo Te quiere hacer Una pregunta Para que tú la respondas También a todo el público Que nos está viendo Ya Veámoslo ¿Cuál es su sueño? ¿Qué quiere establecer En el periodismo? Básicamente ¿Hasta dónde quiere llegar? Esa es la pregunta Mira Fíjate que Si me hubiesen hecho Esta pregunta Hace cuatro o cinco años atrás Yo te hubiese respondido Yo me quería ir a Santiago Ya Yo me quería ir a Santiago Quiero trabajar en Santiago Quiero trabajar donde Donde están No sé si lo mejor Yo no me atrevería A decir lo mejor Porque hay un talento Enorque Aquí hay talento Porque aquí hay talento Allá está talento No pero más allá de eso Hay talento en todos lados Que muchas veces No tienen las posibilidades Para volver a Santiago Pero el centralismo De este país Si tú me hubieses preguntado Hace cuatro años atrás Santiago Mi objetivo era Santiago ¿Y ahora? Porque en Santiago Está la elite Está la grande Lo grande Y están las mayores posibilidades Para trabajar Y desenvolverte mejor O tener Más posibilidades económicas Más posibilidades En todo aspecto ¿Y ahora? Y ahora Mi único objetivo Es mi hijo Bueno mi hijo Es el que me hace Es tu cable a tierra ¿No? Es mi cable Todo el rato Entonces mi hijo No Yo voy a estar donde esté mi hijo Y si yo Profesional Bueno me preguntan Por las pretensiones profesionales Es seguir contribuyendo No más Seguir Desde un punto Desde donde pueda Siendo un reportero de calle La calle Tú le quitas la calle A un periodista Y es como matarlo Yo no podría estar Sin salir a la calle No podría vivir Sin hacer periodismo En la calle Sin estar ahí Entonces no hay Como un objetivo muy Bueno sí Tal vez llegar a ser Qué sé yo Lector Editor Claro Son objetivos A largo O corto plazo Pero no hay más que eso Veamos la segunda pregunta ¿Qué dicen aquí? Escucha con atención A ver La verdad Sea bien dicha A mí me gustaría Descubrir En las palabras De Ricardo Campos Los sentimientos Más profundos Que él posee Respecto de nuestra Colega de labores Josefa Iturriaga Me gustaría saber Qué siente Ricardo Campos Por Josefa Iturriaga ¿Qué siente Ricardo? Mira Antes que me respondas Tenemos la respuesta de ella Respondió Respondió Josefa Josefa Iturriaga La Luida La Luida Yo creo que él siente por mí Mucho cariño Y una profunda amistad Lo mismo que yo siento hacia él Mucho cariño Amistad Agradecimiento también Porque él ha estado En algunos momentos malos Y así también Con él Así que yo creo que Amistad Solo eso Yo de vista Estaba ahí medio bretaba Y te pusiste Un poco nervioso Es que no Me da risa Porque Jose Jose es una gran amiga Una gran amiga De la universidad Del año 2007 2008 Cuando entramos a la U Nos decimos Muy buenos amigos Y hoy nos ha tocado Siempre trabajar juntos En distintas trincheras En Canal 2 O acá Pero no Yo iba a molestarlo Y se equivoca Porque yo siento Un gran amor No, mentira Un gran cariño Un gran amistad Somos muy amigos Desde esos años Vamos a la última pregunta Por favor Es una inquietud Que he tenido Tal vez Puede ser No sé Sé que eres una persona Muy apasionada En lo que hace En tu En tu trabajo En la vida Diaria también Y me gustaría saber Qué es Lo más atrevido Que podrías hacer Por amor Ahí va Al hueso Lo más atrevido Que podrías Que podrías hacer Por amor Claro, futuro Si no vamos a estar Contando el pasado Lo más atrevido Tirarme en paracaídas No, pero ¿Qué va a ser? No, eso es como extremo Atrevido Atrevido Correr de nuevo Por la avenida Alemania Pero con un cartelito ¿De nuevo? Con una cinta Con una cinta de regalo Esa es la respuesta Dejémosla La respuesta Por amor Sí, ¿no? No, va a dejar loca No, va a quedar Impresionante Oye, Ricardo Queremos agradecerte A ti Por todo Por el buen humor Que has tenido Junto a nosotros Algo que agregar Algún saludo tal vez Antes de que nos despidamos De factor regional Agregar un saludo Bueno A mis amigos Al final eso es lo que queda Los amigos La familia Mi hijo Las personas más cercanas A ti Le mando un saludo gigante A mis colegas Que me han acompañado En todo un proceso Muy largo Me siento muy a gusto En el canal Muy contento Muy feliz Un saludo a mi polola Actual Que seguramente va a estar Viendo esta entrevista Le mando un abrazo Cariñoso De mucho efecto Y ya sabe Y ya sabe cuál es el regalo Ya sabe cuál es el regalo Si es que en algún minuto Llegamos a ser alguna locura De amor Gracias Ricardo Por todo Que estén muy bien Y nosotros A ti Nos despedimos De factor regional Por las pantallas De Tech Televisión Como siempre Síganos a través De las redes sociales Que por supuesto Ya tienen que estar apareciendo En su pantalla Para revivir la historia De Ricardo Campos Y de muchos más Que venderán A este sillón rojo Para contarnos Sus historias Nos vemos Que estén todos muy bien Ricardo Para mí Eres una persona Muy importante Te quiero mucho No te considero Un amigo Te considero Un hermano Espero que Dios Te dé la fuerza La bendición La salud Siempre para seguir adelante Tú eres un triunfador Te ha costado Todo lo que tienes Y te quiero mucho amigo Que Dios te bendiga Cuéllate un montón Nos vemos Bueno hermano Te mando un tremendo salud Un tremendo abrazo Decirte que te amo Te lo digo todos los días Conversamos siempre Nunca lo había hecho En cámara Y esta oportunidad Es súper bonita De poder decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que Orgulloso que estoy de ti Bueno Roquita Nada Un abrazo A la distancia Desde este espacio Que es nuestro espacio Y que vio nacer El talento Que tú estás Representando En las pantallas Del canal público Pero también Que vio nacer A Eduardo Augusto Y a Jonathan Y a mucha gente Que trabaja precisamente En este programa Factor Regional Así que un abrazo Para todos ustedes En lo personal Me siento sumamente orgulloso Porque precisamente Los vi nacer En las salas De la Universidad De la Frontera Y hoy día Resulta ser Que ustedes Están ahí Dueños Y señores De un estudio De televisión Así que Me alegro mucho Sigan triunfando Y que les vaya Muy muy bien Juntos De la Universidad Y que les vaya A la Universidad Y que les vaya